En la declaración de la Organización de Estados Americanos y el Parlamento Centroamericano hacen un llamado a los estados de la región, a los organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil y la academia para seguir trabajando hacia una respuesta coordinada regional que garantice el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, así como hacia la facilitación de una migración segura, ordenada y regular. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, enfatizó en el acto de firma la relación del tema migratorio con otros ámbitos como el desarrollo, la seguridad y los derechos humanos. Es una declaración que esperamos marque también una agenda de trabajo que contemple, como ya hemos dicho, un abordaje regional y con enfoque de responsabilidad compartida del fenómeno migración y sirva de marco para acciones conjuntas de incidencia a nivel regional en favor de la situación de los migrantes centroamericanos y de las repúblicas dominicanas y el respeto de sus derechos humanos, cual sea el país en donde residen. Entretanto, la presidenta del Parlamento Centroamericano, Priscila de Miró, agradeció el apoyo de la OEA. Nuestros países, nuestra Centroamérica Ísmica Insular, son países de origen, tránsito y destino de una gran cantidad, cientos de miles de migrantes y la protección de ellos ha sido un esfuerzo que estamos dedicando en el Parlamento Centroamericano. Agradecemos este apoyo que nos está dando el señor Secretario General de la Organización de Estados Americanos al firmar esta declaración conjunta. Miles de migrantes centroamericanos enfrentan cada año la dura y a veces dolorosa y peligrosa ruta del migrante. La declaración firmada entre la OEA y el Parlacen busca impulsar la inclusión social de los migrantes, ampliar esfuerzos para luchar contra la xenofobia y la intolerancia y promover acciones para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de esta población que generalmente abandona su país en busca de una mejor calidad de vida.